El día jueves comienza con un verbo, dice descansar en la redención. Yo digo descansar en Dios Creador, descansar en Dios Redentor, descansar en Dios Santificador y ahora descansar en la redención. Es decir, el sábado de la verdad, la verdad es reposo, pero es un reposo no solamente físico, sino mental, espiritual. Es decir, la palabra descansar implica que en Dios hay esperanza, en Dios hay aquello que nosotros necesitamos. Correcto. Sin duda de que las palabras que están aquí registradas justamente en el día jueves, del pasaje de San Mateo 11, 28 al 30, cuando Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Todas esas palabras que implican un acercamiento al Señor, una entrega de nuestra vida al Señor, con nuestras cargas, con nuestras preocupaciones, con nuestras angustias. Allí está el estrés, ahí está el cansancio físico, ahí está el cansancio y la confusión mental, y ahí está también el pecado, la iniquidad de nuestros corazones, el egoísmo, la soberbia y tantas cosas. Todo eso que nos provoca una tremenda turbulencia y un tremendo desgaste interior, más que estamos viviendo de una manera acelerada, y eso parece como que se potencia, y hay todo un torbellino interior en el ser humano. El Señor nos invita a dejarlo en sus manos, a dejarlo a sus pies, y realmente alcanzar el verdadero descanso. Por eso digo, el sábado es un trampolín a una experiencia de fe. No podemos guardar el sábado sin una experiencia de fe. Exactamente. Es creo, por lo menos, una de las pruebas más fundamentales de nosotros como creyentes, como aventistas del séptimo día. ¿Cuántas veces, hermanos, que pueden estar escuchando con problemas de sábado en el trabajo? Y bueno, ahí es el trampolín a la fe, ¿no? ¿Cuánta fe tengo yo para confiar en ese Dios creador, sustentador, redentor, que puede darme otro trabajo? Correcto. ¿Cierto? Que puede darme otra experiencia, y que Dios está esperando hacer eso conmigo. Bueno, qué lindo. Es decir, descansar en la redención. Es decir, ya es un descanso, es paz. Sábado símbolo de paz. En la carta del apóstol Pablo a los hebreos, en el capítulo 4, él habla allí de, por ejemplo, dice, temamos, en el versículo 1, Y ahí está hablando, entonces, de una experiencia de descanso, de reposo, que el pueblo de Dios, en el pasado, dice, no alcanzó. Que el pueblo de Israel, en distintas etapas de su historia, no alcanzó. Era cumplir los propósitos de Dios. Ese reposo de la fe era reposar en las promesas de Dios, y en los grandes propósitos, y los grandes proyectos que Dios tenía para ese pueblo. Y ese pueblo, vez tras vez, fracasó, y no reposó. Sin embargo, dice aquí, y compara el apóstol Pablo, ese reposo, ese reposo que el pueblo no pudo disfrutar, lo compara con el reposo del séptimo día. Dice, o sea, que el reposo del séptimo día, el reposo del sábado, es un símbolo de ese reposo que es un reposo de la gracia. Es un reposo del perdón, es un reposo de la seguridad de la aceptación divina, es un reposo de la seguridad de la esperanza en las promesas seguras que se van a cumplir. Es un reposo que, digamos, nos permite gozar de una estabilidad física, mental, emocional y espiritual. Un reposo que nos da trascendencia, ¿no, pastor? Que da trascendencia, ¿no? Y por eso dice allí el apóstol, ¿no? Compara el reposo del séptimo día, es un símbolo de ese reposo que solamente podemos alcanzar en Cristo. Qué barro, qué barro. Qué lindo, qué lindo, y qué linda la experiencia cuando nosotros justamente queremos reposar en el reposo. Es decir, una experiencia de fe, de saber que solamente por fe alcanzamos la justicia, solamente por fe alcanzamos la bendición. Y ahí entonces viene el descanso. Exactamente. El descanso, no sé qué símbolo, qué simbolismo le damos aquí, pero el hecho del descanso, el sosiego, la tranquilidad. Cuando un mundo en el frenesí, cierto, nos lleva tantas experiencias sin sabores, llega el sábado, es como un, cierto, un agua en remanso, la calma, la tranquilidad. El mundo empujándome a una velocidad, cierto, cada vez mayor, y llega el sábado un freno. Correcto. Aquí el mundo quedó aparte y ahora, 24 horas, reconociendo la redención de Dios. Correcto. Así que yo digo lo último, Pastor, que quiero agregar. Cuando yo guardo el sábado, Dios me redimió. Porque es decir, me sacó de, me quitó toda la ligadura de la semana y me redime justamente para apartarme a la santidad. Correcto. Sin duda de que cuando pensamos de esta manera, lo que significa el sábado, nos permite, o sea, es un desafío, podríamos decir, a que nosotros podamos entrar en esa experiencia. Por eso es un llamado que nos hace Dios, allí en la Carta de los Hebreos, a entrar, porque dice, todavía queda un reposo sabático para el pueblo de Dios, dice en Hebreos 4.9. Es una invitación a entrar en esa experiencia de reposo espiritual, el reposo de la gracia que proviene de Dios. Y esa experiencia es una invitación a que todos la disfrutemos, porque está para todos. No hay ninguna persona, ni joven, ni un niño, ni un adulto, ni un anciano dentro del pueblo de Dios que no pueda disfrutar de eso. Y fuera del pueblo de Dios, por supuesto, cuando acepte el mensaje de salvación de la misma manera. Y por otro lado, esa experiencia, esa experiencia de gozo y de reposo, es una influencia, como decíamos, será una influencia poderosa en el sentido misionero. Dios quería que su pueblo fuera la luz del mundo y muchas veces fracasó. Ese propósito no se cumplió en Israel, en el pasado, en la mayor parte de su historia. Y el Señor quiere que hoy, cada uno de nosotros, seamos esa luz, que seamos esa influencia a través de la cual muchas personas puedan acercarse a Dios con toda confianza, consagrarse a Él y disfrutar de la experiencia de salvación, de la experiencia de adorar a un Dios creador, redentor, santificador. El autor ahí en el día jueves, el último párrafo, dice El sábado promete la satisfacción última, lo que podemos llegar a hacer por medio de la obra de restauración de Cristo. Nos da esperanza para el futuro, el descanso eterno y final del sábado. El sábado satisface todas las necesidades humanas y la necesidad de orar a alguien. Dios, en su gran sabiduría, nos dio el sábado como un día puesto aparte para la adoración, para honrarlo, ¿y para qué? Y para alabarlo. Bueno, gracias, profe, por este hermoso repaso de la lección. Allí, ¿cierto? ¿Algún mensajecito cortito en cuanto al tema sábado? El mensaje sería, el sábado no podemos estudiarlo en ningún modo, ni tampoco considerarlo separado de Dios. El centro es Dios. Si Dios no es el centro, entonces el sábado pasa a ser un mero reglamento, frío, sin sentido y sin atractivo. Amén. Y entonces que podamos experimentar entonces las tres, las cualidades del sábado, ¿no? El sábado, un dadí como creador, Dios creador, Dios redentor y Dios santificador, que verdaderamente al compartir las horas sagradas del sábado en reverencia por fe en nuestro Dios, podamos justamente experimentar estas tres cualidades. De un Dios creador, allí dejándole todo y Dios creando nueva vida en nosotros. Un Dios liberador, liberándonos de aquellas ataduras que nos atan, que nos ligan con el mundo. Y un Dios allí santificador, llevándonos a la imagen justamente allí, edénica, Dios restaurando su imagen en nosotros. Que esa sea tu experiencia, que esa sea mi experiencia, profesor. Gracias por acompañarme, Pastor José Córdoba. Gracias a ustedes. Gracias al equipo técnico. Dios nos bendiga y siga acompañando en los...